La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, Cecilia Zabaleta Corcuera, dio a conocer la instalación del número telefónico de turno permanente de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios del Santa. Dijo que esta disposición se acató a raíz de los últimos acontecimientos en que transportistas vienen denunciando a malos efectivos policiales por el cobro de sobornos para favorecerlos con la omisión de papeletas de tránsito. No es nuevo, es el mismo número que se ha venido utilizando ya desde hace más, bueno, desde que se creó la Fiscalía de Corrupción y que ya está siendo utilizada también por los ciudadanos. Ese número es un celular que permanece todos los días, mañana, tarde y noche, sin ningún día que pueda paralizar los ministerianos de domingo, es la Fiscalía Permanente de Turno Anticorrupción. En esta se pone en conocimiento al fiscal de turno sobre hechos de actos de corrupción cometidos solo por funcionarios públicos. Pueden ser jueces, contra fiscales, pueden ser contra policías, alcaldes, gobernadores y otros. La representante del Ministerio Público del Santa exhortó que si alguien es testigo de algún hecho ilícito por parte de funcionarios públicos, podrá comunicarse al número de celular 940478315, el cual será atendido por un fiscal anticorrupción. En ese sentido saludó la iniciativa de los ciudadanos de denunciar rápidamente los hechos de corrupción, ya que eso permite sancionar a las personas que accionan en contra de su institución. ¿Cómo actúa el Ministerio Público después de recibir la denuncia? Inmediatamente la Fiscalía haga un operativo con un plan estratégico y en forma muy reservada, tampoco puede dar muchos detalles, de tal manera que se logre en este operativo intervenir al autor de este cohecho, así como los elementos de convicción que van a servir como pruebas para una condena, que es lo que se busca, sancionar al autor. Doctora, ¿cada vez más ciudadanos las personas denuncian hechos de corrupción en flagrancia? Sí, contra policías generalmente. ¿Y cuánto ha incrementado el número de llamadas que ustedes reciben para denunciar ese tipo de hechos? No tengo la cifra exacta, esos datos los debe tener la Fiscalía Anticorrupción, pero sí se están advirtiendo más llamadas y en otros casos cuando no son de flagrancia se abre la respectiva investigación reservada por eso. ¡Gracias! ¡Gracias!